Bill Gates dice que es mejor centrarse en la inteligencia artificial que pausarla. Esto luego de que la semana pasada, Elon Musk, junto a otros líderes mundiales de tecnología, publicaran que firmaron un acuerdo para pausar la inteligencia artificial por seis meses, para enfocarse en formas de regularla, asegurarse de que no se corran riesgos. Ante eso, Bill Gates, magnate y fundador de Microsoft, dijo que considera innecesario pausar esta nueva tecnología, ya que considera que sería mejor centrarse en la mejor forma de utilizarla y entender cómo funciona. Recordemos que Microsoft ha implementado la inteligencia artificial añadiendo al chat GPT a su buscador. Ha invertido millones de dólares en esto. Por este y otros motivos, Gates ha defendido tanto a la inteligencia artificial que asegura que es tan revolucionaria como el Internet o los celulares. Quiero preguntarte algo, ¿cuál crees que sea el mejor regalo que un papá o una mamá le pueden dar a su hija o hijo? Muchos responden que el mejor regalo es darle amor, sustento económico, estabilidad, pero según varios estudios, el mejor regalo para un hijo es amar a tu esposa o esposo. Según estudios, que tus hijos se den cuenta del amor que existe entre mamá y papá es algo que guardarán para toda la vida. Esa satisfacción y seguridad de saber que dentro de su familia hay amor y respeto, pero no solo dirigido hacia él o ella, sino entre los papás. Es común ver a hijos que son muy amados, pero que crecen con complejos o inseguridades porque sus papás probablemente no se tenían respeto entre sí. Peor aún, hay papás que transmiten enojo o rencor a sus hijos dirigido hacia el otro progenitor, lo cual verdaderamente es triste y lamentable, ya que se nublan los sentimientos del niño o la niña y años más tarde se convierten en adultos con incertidumbre respecto al amor. Según especialistas, sin importar si una pareja de papás están juntos o no, es importante que haya respeto, cariño y agradecimiento entre ellos. La relación que tienen los papás de los hijos será la primera impresión del amor de pareja que ellos van a tener a lo largo de su vida, lo que quiere decir que muchas personas basan sus expectativas de pareja o de relación sentimental en lo que vieron en sus papás. De ahí la importancia de tener un buen vínculo. De hecho, los padres que demuestran su amor contribuyen a que los hijos crezcan con más seguridad, seguridad en sí mismos, en las demás personas y en lo que les espera en un futuro donde hay más incertidumbre. El esposo que ama a su esposa les proporciona a sus hijos la base perfecta para crecer, madurar y luego hacer lo mismo con las generaciones por venir. Quiero aclarar que no existen los padres ni los esposos perfectos, pero es maravilloso pensar que como padres tienen todas las herramientas al alcance de sus manos para hacer la diferencia en la vida de sus hijos.